Sala de acá Vamos, vamos, vamos Dale, dale, arriba Dale, firme, pega Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Eso es un grupo a loben Vamos, 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 vamos Eso es, vamos Vamos a pasar con ese grupo La velocidad Dale, dale, arriba, arriba Bien, golpeabas Bien, no te pases cable para aquel lado ¿entendés? Bien Bien, vamos, 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 arriba. Bien, Mercedes, lo está bien. Dale, dale, Mercedes, dale. Más rápido. Vamos, chicos. Arriba. Eso, vamos, que tenemos que ir a la bola. Mercedes, pica bien adelante. Dale, pegamos. Dale, Mercedes, pica bien. Eso es, vamos arriba. Dale, Mercedes, pica bien. Dale, arriba, arriba, abajo. Dale, Mercedes, dale. Dale, chicos, vamos. Dale, contamos, al colmo. Vamos, vamos. Ahí, vamos. Dale, Mercedes.